Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación He estado de por instante, de tu compasión Y aprendí, que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí, que todo obra para mí Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste alguna vez En otros tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí, que en lo que pasa bajo el cielo Conoces tú, que todo tiene una razón Y al final será, mucho mejor lo que venderá Es parte de un propósito, que todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti, sobre ti.